Otro día ¿Por qué mabes mis ideas y no están? ¿Quién iba a pensar que me ibas a golpear y sé mi realidad? Te has vuelto indispensable Que hasta mis huesos Extrañan tu calor Si te vas Si te vas ¿Cómo controlar mis tantas ganas de arañar tu piel? Y es que tú sabes provocar muy bien El punto exacto a quien decir Eres tan necesario Que hasta mi cuerpo Se olvida de existir Si te vas Me pierdo si te vas Si te vas Las horas pesan No es igual Si te vas Si no estás El silencio es total Si no estás Si no estás Si tú no estás Si no estás Si no escucho tu voz Es mortal Es mortal Si tú no estás Te has vuelto Te has vuelto indispensable Que hasta mis huesos Extrañan tu calor Extrañan tu calor Es mortal Es mortal Si tú no estás Si tú no estás Si no estás, si no escucho tu voz Es mortal, es mortal Si tú no estás Y es que tú sabes provocar muy bien El punto exacto aquí en mi piel El punto exacto aquí en mi piel